Aquí están, Ginodactarín óvulos, son tres días Estoy en la playa ya sin molestias La gran novedad en el mundo de los tratamientos contra la infección vaginal son los óvulos Y los óvulos de Ginodactarín son útiles Los óvulos curan la infección vaginal en tres días Ginodactarín, moderno, cómodo y eficaz